¡Aplausos! 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 Yo no sé qué es lo que me pasa, estoy tocando madera, cada vez que veo un gato negro, cada vez que veo una cadera, yo no sé, yo no sé dónde. No sé qué es lo que me pasa, estoy tocando madera, yo no sé, 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 yo no sé. ¡Vamos! ¡Vámonos! Perdón, nadie aquí pide perdón Por una equivocación que costó solo una guerra Perdón por hundir todo un país Por intentar decidir los destinos de la tierra Porque esas armas, las de destrucción masiva Ahora resulta que eran falsas y no existían Pero eso que importa si lo han hecho los americanos Con el respaldo de gobiernos como España Que nos vendieron una guerra necesaria Ahora a quien nos explica Por qué con Dios fuimos a esa guerra Y si tuviera la dignidad José Mariana De pedir perdón un día Nunca escucharán esa disculpa Por más que diera ese paso Quien con Dios se cree El Tendero Unce de Marcos Quien Con Dios Quien con Dios ¡No! 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 ¡Ya está ahí! 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 ¡Vámonos! ¡Qué rico es que ponen las chicas! ¡La isla! ¡Vámonos! ¡Hola, chiquéis! ¡Olé bonito! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡La isla! ¡Vámonos! ¡�הute! ¡Olé bonito y calado! ¡Si! ¡Olé! ¡Evanuel! Preparate, preparan! Jardín, yo recuerdo mi jardín con olores de jambín entre acasias y azaleas, sentir el placer de pasear con aromas de azar entre lirios y azucenas rosas, gerandios, entre juegos de chiquillos las más de noche, de noviatos y de amigos Plaza, plaza, hay plaza, la plaza de Gádiz tienen duendes un paseí con actitud y ando al que el banco niños poniendo y una pelota de trapo Rea, rea, ay rea maldita el desorden de unos locos yo no sé qué ganas con quemar un banco en la oscuridad o partir unos escalones pero creo que no es de justicia que por cuatro males lloren haya que enrejar haya que enrejar las flores que se caiga, da igual que se caiga, da igual seguro ¡Ole! 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 ¡El viernes! El viernes pasado salí de marcha y justo en el coche me di cuenta que de rayas iba contigo esa noche me di a San Francisco a hacer botellón con los coleguitas y ya en el primer cubata cayó una de las rayitas luego por la punta se me fueron otras dos y al entrar en el anfit ya no me quedaba nada a ver lo que hago ya ahora si no me queda ninguna raya ¿Raya? ¡Oca madera! ¡Canalla! Por culpa del vicio la noche fue una porquería la próxima vez que salga le cargo al móvil la batería el día que yo me muera que me entierre es muy sencillo que me lleven pa' chiclana mi parista y los chiquillos pero por lo que más quieran que no me lleven los amarillos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Porque abajo me tocó, pues ponte de manigueta, me dijeron, pero hay que cubrirse el rostro, siempre con un gato negro, así que me fui para atrás, con cagadito de miedo, y por poquito me muero, en la primera a levantar. ¿Qué ha pasado? 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 Que el espejo se ha quebrado, que se ha quebrado, y hasta y yo ha tostado. Por la mañana, el día de Reyes, por la mañana, por la mañana, el regalo a mi hermana, un CD, algo macabro, como es de tijerita, yo ni lo abro. Me aborrece, me regalaron un DVD de martes y preces, y yo toqué madera, dos, tres veces. Mi abuela se va enrollar, me ha regalado un deportivo, que vacila una janta, me ha dicho que amarillo quieto, pero me voy a acostumbrar. Tú de qué te ríes, tú de qué te ríes, si tú eres igualito que yo, igualito, igualito, igualito. O tú no pisas un mojón y dices, ya compró el numerito, ¿lo ves? Igualito, igualito, igualito. Tuve una escalera, ¿por dónde pasa? ¿Por debajo? Nah, por el ladito. ¿Y por qué? Por si acaso, anda, un supersticioso, por si acaso. Eso que veo, eh, eso es como el que tiene una prima mujer y la presenta limpia. Pa' que veo, eh, si no va a salir, o ir, o ir a salir. Pa' que dirás o más grande, si ya me lo dio mi mujer. Chiquillo, ve a las supersticiones, cómprate los donuts, que te sale el día redondo, que te sale color de rosa. Y la cara a otra, yo no sé cómo se cree. Lo de ser supersticioso, que ahora mismo se ha acabado, porque me salgo a la calle y estoy su cordia asunto. Y para el que no se crea, que le hemos perdido respeto, delante de todos ustedes, mirá como los amuletos. Ay, como el caray, 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 yo quiero la sal que se han ganado, ay, y de amarillo me voy a vestir. Y mirá como lo, y mirá como lo, y mirá como lo pasará por aquí. Ahí va. Esto por mi madre ya no hay quien lo aguante. Era el calzoneo lo que dije antes, que la saqueta me la pongo bien. Y ahora yo la sal, y ahora yo la sal, y ahora yo la sal la voy a recoger. Si la mala suerte pasa por tu lado, ay no mire a acá A que tú la izquierdo siempre se despierte y no pasa nada Porque en esta tierra ser supersticioso no sirve de nada Si no tú dime qué malo será, que aquí tu niña verá amenazar Y quien se atreve un espejo a quebrar, si cabe un espejo en todo tu menso va Qué mala suerte te va a dar a ti, si como el Cádiz te quiere vestir Lucha con fuerza por esta ciudad, la suerte la tiene solo el que la quiere buscar La suerte la tiene solo el que la quiere buscar La suerte la tiene solo el que la quiere buscar La suerte la tiene solo el que la quiere buscar Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!